Todo el mundo está hablando del mensaje que le dejó Leo Messi a Kun Agüero en su stream Y es que Messi de nuevo no se mordió la lengua Vamos a hablar ahora del stream que organizó el Kun Agüero con Leo Messi y Papu Gómez Y es que además de hablar del cambio de look de Papu Gómez Entre broma y broma Messi reprochó a su ex compañero que no participase a menudo en el chat de Whatsapp Que tienen los jugadores de la selección argentina y dijo Lo que pasa es que vos no apareces y cuando estás al pedo y te acuerdas Empiezas a mandar una pregunta tras de otra No es así tampoco, escribes cuando tienes ganas no más Le recriminó Messi a lo que el Kun Agüero respondió Y está bien escribir cuando tengo ganas A veces escribimos todos y vos no apareces Pasan tres días y apareces con boludeces una tras otra Así le dijo Messi volviendo a la carga Para zanjar el tema Agüero dijo lo siguiente Y yo los dejo porque están hablando algo de la concentración Y yo no estoy ahí Aunque Messi se refería a su participación en general Seguimos hablando de Leo Messi en clave de club Y vamos a ver qué es lo que han dicho desde Barcelona respecto a su posible vuelta al club culé Recordemos que el contrato de Messi con el PSG expira ya este próximo junio de 2023 El presidente Alkelaifi dueño del club ya ha dejado claro que en cuanto termine el mundial Se sentará a hablar con el rosarino sobre su futuro en el Parque de los Príncipes El FC Barcelona equipo del que se fue en verano de 2020 Porque la entidad no podía permitirse su renovación por términos económicos Sueña con su vuelta Un regreso sin embargo que a Jordi Klip se le antoja complicado Lo dijo así, cuando hablamos de Messi hay muchas cuestiones Como la del fair play financiero Los sueños son gratis pero los futbolistas no Y no es Messi en general, es todo el mercado Así lo dijo en una entrevista al diario Sport Admitió que como culé guarda recuerdos de su familia, de su padre Por lo que estaría encantado de ver al argentino de azulgrana Pero prefiere ponerle fecha a su vuelta Cuando dos grandes se han hecho grandes mutuamente Es importante que esa historia cabe en un abrazo final ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé Pero los dos se lo merecen y deben hacer ese esfuerzo Jordi Klip también habló de uno de los capitanes En concreto de Sergio Busquets Y dijo lo siguiente Es un jugador ejemplar dentro y fuera del campo Lleva muchos años en el club Y cuando un jugador tiene ese perfil La gestión es diferente Estamos en contacto permanente, obvio Otra cosa es que se quiera comunicar hacia afuera No nos corresponde Cuando toque se comunicará Tiene que salir de él Tiene el derecho de elegir el momento El cómo, cuándo y qué mensaje quiere dar